Si vos se pudieras salir del programa, no hagas clic para comenzar. ¿Entonces cómo comienzo? Si vos se pudieras salir del programa, si vos podés leerseis a los que te les programe, no hagas clic para comenzar. ¿Entonces cómo comienzo? Le hundí clic y ¿qué? Aquí no hay juego, opciones inútiles por aquí. Si le hundo esto me salgo del juego. O definitivamente... Ahorita me lo hiciste, ahorita me lo hiciste pero no voy a cagar de nuevo, no voy a cagar de nuevo. O sea, por aquí, a ver, opciones inútiles. ¿Qué hago aquí? Opciones inútiles. Sí son opciones, la verdad. Entonces me imagino que aquí no hay juego. Bueno, por aquí pues. O sea, si no hay juego aquí, entonces ¿cómo? Le pico aquí. ¿Ok? ¿Aquí hay un telón? ¿Puedo bajar? Sí, claro que sí. Capítulo 01. Narrativa en el abismo. ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Hay alguien aquí? ¿Aquí hay alguien? Un momentico, por favor. ¿Dónde está mi palabra? ¿Qué ahí lo está buscando? ¿Música angelical? Estoy calmado. Estoy calmado. There is no game. Hello, user. This is a program speaking. Hello. ¿Por? There is no game. The financial crisis. The epocardium's probable of this. It's been fun. But time to go now. Oh, mira. Lol. Oh. Qué guapo, man. A ver, tengo que coger todo eso. Tumbarlo después. Tómbalo. Tómbalo. Qué guapo, man. Tumba, por favor. Por favor. Vamos. Eso. Bien. Vamos. Gracias, gracias, gracias. A ver, muéstrame. ¿Qué? Está loco ese, man. Está loco. ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo tocar? ¿Qué puedo dar? Pero si me gusta tocar. Oh, qué pido papel o tijera. Yo elegiré esta. Otra vez, man. ¿Sigue saliendo el mismo o sale otro? A ver. Ma, eso es una piedra. ¿La puedo coger? A ver. ¿Y si gana él con el papel? ¿Qué? Hostias. Oh. Trollado. Trollado. Trolladísimo, man. Mírenme, chat. Mírenme, mírenme. Está cayendo acá arriba. ¿Otra vez? Y otra vez. Hostias. Mírenme. Le. Mutea. Lo. Lo he muteado, man. Lo estoy muteando. A ver. A ver. Si la agarra a veces. ¿Qué pasará si la agarra a veces? A ver. Silencio. Acá, este. No, 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 no. ¿Y si le agarra el click? Hostias. Le cogí el click. Le agarra el click. What the fuck? What the hell? Juegazo, man. Eh. No me ha gustado ese título, man. La verdad. No me ha gustado para nada. Mírenme. Un engrane. ¿Puedo coger esto? Oh, yeah, baby. Para mí. ¿Esto también sirve para esto? Claro que sí. 600 de Q que tengo, man. Es como un destornillador. Así que soy un destornillo, ¿sabes? Tengo que buscar una llave ahora. Hostias. Ok, la encontré. He estado aquí. Hey. ¿Eh? ¿No era? ¿Y ahora dónde va a encajar? Hey, vamos a las... Vamos a las... Vamos a acá, vamos a acá. Acá debe encajar algo. Claro que sí. Hostias. Tumbé la bandera de Francis. ¿Qué supone...? Hostias. Mira, mira. Ok, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Ok. Tumbo la llave. Y lo jalo. Oh, 600 de Q. Sí, 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 no, 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 no. Dios, ¿qué está haciendo? No, pero déjame jugar, man. Ah, mira, aquí está. Aquí va la grande. Falta una chiquita, chat. Falta una chiquita. Falta una chiquita. Eh... Y si paso de un lado a otro así rapidito, me dijo que fuera rápido. Ok, no, 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 no. No voy a saturar nada. No voy a saturar nada, man. Yo sigo. Oh, 600, mira, ahí está. Vale, ahí estaba, aquí. Listo, y ahora creo que... Ahora sí, ¿no? Debería andar. Ok, ahora cierro esto. Y ahora sí debería andar, man. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Por qué? Memoria suficiente, por favor, espera. Landin. O sea, mira. Toma. No, 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 no. Toca hacer rolo, toca hacer rolo muy, muy lentico, muy lentico, muy lentico. Muy lento, muy lento. Muy lento. Que no se dé cuenta. Cuidado. No se dé cuenta. Ok, ok, ok. Ok, ok. No, 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 no. Pero, hijo de tu madre. Déjame terminar eso. Toma, te lo hago rápido. Easy. Qué hijo de su madre. ¿Cuál error? No, 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 no. No me jodas, no me jodas. No me jodas. El programa se ha empezado. Por favor, reinicialo. ¿Cómo que reinicialo? ¿Estás loco? Flyer Square OS. When Zip Skype. ¿Skype? El Skype se convirtió en Skype. ¡Eh! Que calma, 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 calma. ¿Y este? Ok, tenemos aquí... ¿Imagines? Agua, mazol, lihuara. Esto crece. Ok. Imagen 2. ¿Qué hay aquí? A ver. ¡Hostias! Lo volteé. ¿Esto aquí? ¡Hostias! Como una gaseosa. World Spin Ballet Bar. No te quedan bolas. ¿Cómo que no me quedan bolas? Por favor, no sacudir. ¿Cómo? ¡Hostias! Con la música. A ver. Quita, 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 quita. ¡Vamos ahí! Screen Media Play se ha detenido revisando el programa. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero mi uso. A ver. ¿Eh? ¿Eh? Mi Stokio. Es una tarjeta madre y la censura. La censura al pensador. ¿Qué me estás contando? Llama de entrante. De Yono. A ver. ¡Hola! Ok. Ahora tengo a Yono acá. Me gusta. Me gusta la Cometa y el número 12. Pero no me gustan los insectos y las caras. La CPU. ¿Ese será 12 el código? Tiene cuatro letras. Ok. Es el primero. 12, 12, 12. Tenemos 12, tenemos 12, tenemos 12. Entonces necesito buscar. ¡Hostia! Mira, aquí una bola. Ok. Por favor. No. Venga. Ok. Vamos, vamos, vamos. Creo que tengo que superar el puntaje ese. Pero no sé. A ver. Por favor. ¿Lol? ¿Otra vez? ¿Por qué? A ver. No. May. ¿Qué? Ok. Puedo coger eso. Puedo coger eso. Troleado, May. A ver. No. Por favor. Por favor. Por favor. Ok. Creo que tenemos que superar su récord. Por favor. Ahí. Otro más. ¡Bien! Pero. ¿Qué hago con esta copa? No, no, no. Esto no. Oh, sí. Mira. ¡Lol! Código de administrador. Código. Lo que no de caja es mi número favorito y el número privado de mis Tokio. Ok. A mi tal. Ok, ok, ok. Ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo que no encaja acá. Eso es un 2. Aquí hay un 2. Ok. Y ahora. En lo de privado. El número privado de mis Tokio. ¿Dónde estará el número privado de mis Tokio? Mis Tokio. ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo dañar? A ver, aquí está. 2, 40. 2, 40. 2, 40. 2, 2, 40. 2, 12. Entonces, 2, 12 y 2, 40. Vamos ahí. Puedo hacerlo. Ok. ¿Lol? Lo tumbé. Ok. Ahora sí creo que ya tengo el sol. Entonces, puedo ir acá. Puedo ir aquí. Ya es de día. Ya puedo regarlo. Vamos ahí. ¿Crees ese arbolito? Claro que sí. Y aquí tiene que salir lo que... Ok. Aquí está la vallana. Y esta vallana se la damos a la ardilla. Tenemos que romperla. ¿Cómo la rompemos, bludo? A ver. Mira, aquí sí, mira. Aquí lo puedo romper. Toma, eh. A ver. Y con eso ya lo puedo romper. Ok, listo. Bien, bien. Gracias, ardilla. Y con esto... Ok, puedo hacer más pequeño. Claro que sí hay forma. Ay, no está viendo. Pero si yo la quiero abrir, Mike. Ok. ¿Por qué? Dame, dame. No. A ver. Por favor. Eh. Kill Pro. Dame, dame. A ver si me quedo quieto. ¿En algún momento llegará a mí? ¿O...? ¿O qué bien? Lo agarré. Lo agarré. No sé qué estoy haciendo, pero algo está cargando. Algo está cargando. No, no, no. Con mi nivel de cuna es imposible, Mike. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.